No tiene donde dormir, especialmente en mi cama, eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina, vente por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no te arranques la piel Carolina, trátame bien, no al final te tendré que comer No queda la ciudad de esquina, tras la que yo me pueda esconder Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés La reina de las medicinas, que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas, tú y a tu cara al final El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vente por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, no al final te tendré que comer Baby! La reina de las medicinas, que no se venden en farmacia legal El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vente por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, no al final te tendré que comer Buah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien!